Digo, contame cómo nace uno de los mejores restaurantes de la ciudad, Brulé. Es algo muy curioso, Brulé nació como de casualidad, o sea, nació en una charla entre Carolina y yo, mediante una copa de vino en Mar del Plata. La Carolina es paisa y se fue para Buenos Aires. Se fue para Argentina, ella se fue a estudiar y a trabajar, nos conocimos trabajando. Y bueno, empezamos una relación como de amistad, de conocernos, y empezamos a compartir muchas cosas hasta que, bueno, logramos... Y en una charla empezaron a soñar. En una charla que nos fuimos en un fin de semana de puente, nos fuimos para Mar del Plata, en una terraza, en un atardecer, mediante una copa de vino. Salió la charla de que, bueno, tener un negocio así, un restaurante y bla, bla, y divagando. Nunca, eso pensamos que se iba a quedar ahí. Pasaron dos, tres años, yo me vine para Medellín, de vacaciones. De vacaciones. Me vine de vacaciones, a visitar a Carolina, que yo ya se había vuelto para acá, y mediante eso también con unas cositas de trabajo, dando unas clases. La verdad que no sabía con lo que me iba a encontrar y me encontré con un país maravilloso, un país en pleno crecimiento y que enamora. Directamente, desde que pisa uno Colombia, no quiere volverse. Extraordinario. Entonces, bueno, me di unas vacaciones donde quedé reznado. Dijiste, acá tengo que volver. Me volví a Argentina, yo trabajaba en el Hotel Alvear, o sea, estaba muy cómodo, estaba muy bien. Uno de los mejores hoteles de... Sí, duré siete años ahí, la mejor escuela. Fui chef del restaurante Lorangerie, de room service, y bueno, necesitaba como dar un paso, me sentía como estancado, y quería dar un paso de crecer profesionalmente y viajar. Y bueno, cuando llegué a Colombia, en estas vacaciones... Y con la princesa ya está la cosa seria, ya había un... Sí, había algo, no tan serio, pero bueno. Y bueno, decidí, en mi vuelta a Argentina decidí volverme, ahí proyectamos con Caro, bueno, no un negocio, o sea, empezar con algo, yo iba a empezar a dar clases, empezamos a hacer unas cositas, unos catering, unos eventos, y cuando de repente terminamos en una casita que era de los abuelos de Caro... No, una casita, es una casa grande. Una casa antigua que estuvo mucho tiempo sin venderse, la remodelamos, hicimos una cocina, y empezamos a vender productos, de a poquito, cuando de repente mucha gente no empezó a conocer, y ustedes con este espacio, ¿por qué no hacen algo? ¿Pero con qué empezaste? ¿Con qué productos? ¿Pastelería? Pastelería, empezó Carolina, que es ya la parte de postres, y cuando llegué yo empecé con la parte de sal, a meter mis cositas, y a hacer eventos, y empezamos a hacer catering, y bueno, empezó a crecerse, mucha gente nos conocía, y sin querer queriendo, con la casa, con el espacio, terminamos con el negocio, con brulé. O sea, no fue fácil, la gente que nos apoyó vio todo el proceso, no es que dijimos, abrió, no, fueron un año y medio donde trabajamos, remodelaciones, preparando las recetas. Contame, digo, ¿qué es brulé? Brulé, brulé es un negocio familiar, que bueno, está hecho desde el corazón, desde la pasión, o sea, no es un negocio hecho como para vender y facturar, sino que es un negocio que lo pensamos para un estilo de vida, para nosotros disfrutarlo, y hacer de esto algo lindo. Pero es diferente, o sea, es un restaurante, ¿cómo lo catalogás? Nosotros siempre lo llamamos que es una casa, es una casa que recibe huéspedes, y hacemos tratar a la gente, o sea, queremos que la gente viva una experiencia, que se sienta cómodo, que se sienta como en casa. Tiene una terraza hermosa. Sí, es una casa antigua, en un lugar muy bonito, de paso, alejado, o sea, queda en San Lucas, en el poblado, y lo que tratamos de buscar fue que la gente se sienta como en casa. Bueno, pero contame qué le ofrecías a la gente, o sea, aparte de estar en un lugar espectacular y sentirse diferente, contame qué comes. La cocina que manejamos es internacional de autor, o sea, por mi experiencia hotelera, yo seguí ese camino, de que bueno, que en mi lugar van a encontrar... Más tirando a franceses. Muchas opciones de todo, vas a encontrar cositas argentinas, francesas, italianas, españolas... ¿Argentina qué, por ejemplo? Asado de tira, chimichurri... Sí, obviamente, con el toque autor, con el toque mío, o sea, nada va a haber tirado así en el plato, o sea, cada plato es pensado, elaborado y equilibrado. Y tratamos de que, bueno, que la gente que toque brulé... Viva una experiencia diferente. Y se sienta que, bueno, que por lo menos encontró un lugar en la ciudad, que hay muchos, o sea, está en pleno crecimiento, que lo puede encontrar afuera cuando viaja o cuando sale de la ciudad. ¿Y qué es lo que más le ha gustado a la gente de brulé? O sea, ¿qué es lo que más pide? Hay unas picaditas, unas entradas muy buenas. Hay de todo. Lo que me sorprendió mucho es que al principio cuando pensamos en el menú, todo el mundo me decía, ojo que el público paisa es muy difícil, o sea, no sale de lo típico. Y la verdad que no es así. Le gusta experimentar, o sea, yo trabajo pato, conejo, pez espada, o sea, productos que no son comunes y la gente se anima, prueba y te pide, te exige. Y eso es lo bueno porque a uno lo mantiene como todo el tiempo a estar a la vanguardia, a saber qué de nuevo le vamos a ofrecer. ¿Eres pato a la naranja? Pato a la naranja, que yo siempre cambio todo. Cambias siempre. Con frambuesa, con arándanos, con foie gras, o sea, me gusta no tener como algo muy establecido, sino que tratar también de sorprender y el factor sorpresa creo que es muy bonito. ¿Cuánto tiempo lleva el negocio ya? Dos años. Dos años y medio, sí. ¿Y cómo lo catalogas? ¿Éxito total? No, es duro, o sea, arrancamos muy bien. Es un trabajo donde uno no puede bajar la guardia, o sea, tiene que mirar siempre hacia adelante. Y la verdad que es un proceso a largo plazo. Entonces, vemos que con la gente que está con nosotros, está muy comprometida, sienta a Brulé como parte de ellos. Y entonces vamos en ese proceso y yo creo que vamos bien adelante. Digo, cuando hablamos del corte, hablamos de tu futuro y del futuro de Brulé. Ya volvemos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina